Este vídeo lo he hecho a consecuencia de lo que me ocurrió el año pasado, que fue llenar demasiado el depósito de Atulu. Este se desborda y entra en el compartimento que se supone sellado de la centralidad que lo gobierna. Va sacando primero errores temporales, luego los convierte en permanentes y al final ocurre el error que vemos en pantalla. Este defecto en el depósito lo tienen Peixote y Citroën, quizás también lo presenten otras marcas. Y para que no nos vuelva a ocurrir lo que me ha ocurrido a mí, lo mejor es adoptar una medida preventiva muy fácil, que es llenar el depósito hasta la mitad o como máximo hasta los tres cuartos. Pero ¿cómo sabemos cuál es el nivel de Atulu o Urea? Ya que no hay ningún indicador que nos diga esto. La solución es fácil y poco laboriosa, al menos en Peixote y Citroën. Vamos a verlo. Bien, antes que nada quiero decir que el depósito vale unos 1200€ y la mano de obra, de cambiarlo, unos 240€. Así que en total se nos mete casi en 1500€, por lo que creo que vale la pena cerciorarnos del nivel de llenado que le vamos a dar al depósito a la hora de añadir Atulu. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es levantar el coche y asegurarlo con una borriqueta. Quitamos esta pequeña tapa que solo tiene tres tornillos. Aunque el tapón del depósito de Atulu es accesible sin quitar esta tapa, la quitamos porque cuando salga el chorro de urea, seguramente circule por arriba de esta tapa, pues que tiene polvo y suciedad. Y no podremos recuperar esta urea. Este es el tapón del depósito y aquí vemos los tornillos, este, el de delante, que aguantan la tapa que hemos quitado. Bueno, ya tenemos un buen acceso al tapón. Con una punta Torx quitamos el tornillo. Quitamos el tapón para que drene mejor. Giramos un cuarto de vuelta en sentido horario el tapón del depósito y estiramos hacia afuera sin miedo. Por supuesto, antes habremos puesto una bandeja receptora que esté perfectamente limpia, seca y desengrasada. Y como vemos, bajamos el coche del todo para que salga todo el atulu. Con un trapo húmedo, que no llegue a estar mojado, pero bien húmedo, limpiamos muy bien el asiento del tapón y su exterior, porque seguramente algo de urea habrá cristalizado. Así que hay que dejarlo bien limpio. Mirad bien cómo es el asiento del tapón, que tiene forma de u invertida, y es por eso que al quitar el tapón le damos un cuarto de vuelta en sentido horario y estiramos. Ahora veremos el tapón. Aquí lo vemos de perfil, vemos este saliente que tiene justo en el borde, y para ponerlo en el depósito entraría justo así y daríamos un cuarto de vuelta, pero ahora en sentido antihorario. Aquí va el tornillo que hemos quitado. Para que lo veáis mejor, lo metemos, notamos que asiente bien y damos un cuarto de vuelta. Colocamos otra vez la tapita, aquí va un tornillo, aquí otro, y en este hueco va otro, solo tenemos que poner las roscas, ya la tenemos puesta. Bien, pues con este vaciado previo y sabiendo la capacidad total de nuestro depósito, podemos darle un llenado prudente o moderado. Los depósitos de urea suelen tener una capacidad de entre 15 litros y 22 litros, concretamente el mío, como hemos visto, le caben 17, así que le voy a poner 10. Esta garrafa, como veis, tiene unas rayas que indican el volumen, y con una pera de trasvase de líquidos, pues la operación se realiza muy fácil. A la urea le he añadido este adictivo anticristalización, que ayuda a disminuir la tendencia de la urea a cristalizar, evitando así obstrucciones en el inyector de urea o en los conductos. De este adictivo se gasta muy poco. Como vemos, hay que poner entre 2 y 3 mililitros por litro de ángulo, es decir, en 10 litros, entre 20 y 30 mililitros. Una botellita nos dará para muchos miles de kilómetros. Bien, pues una vez rellenado el depósito de urea, debemos seguir las instrucciones que nos indique la marca. En este caso, dice que hay que darle al contacto y esperar 10 segundos. Seguidamente ya lo podemos arrancar. Y recordad que vale la pena quedarse corto en el llenado, que llenarlo demasiado. Un saludo. Un saludo.